¡Ahora ella es la que empieza a temblar! Muy bien, es hora de salir. Tienes todo lo necesario en la mochila, Leto. ¡Sí! ¡A la orden! Muy bien. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya no, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¿A dónde van con tanta prisa, eh? Ayer ya no pudimos hablar con ustedes. ¡Vamos a una misión ultra secreta! ¡Ah, sí! Pues antes de que se vayan, les tenemos una ultra sorpresa. ¡Allá vámonos! ¡Nos vamos a ir todos a acampar para celebrar el aniversario de nuestro matrimonio! ¡Qué padre! ¡Guau! ¡Qué padre! Sí, bueno, no nos tardamos. Ahorita regresamos y planeamos muy bien el viaje, ¿va? ¡Va que va! ¡Órale, que se diviertan! ¿Te fijaste cómo se molestó Narciso? Sí, a mi sobrino nada le gusta. Y creo que su enojo se debe a que no ha podido superar el divorcio de sus padres. ¡Ay!